Muy buenas a todos, seguimos con las canciones de Eurovision Junior 2020 y ahora vamos a escuchar la de Malta. Y a ver lo que ocurre este año con Malta. Malta es un país que suele llevar bastante calidad al festival y que ha quedado muy bien muchas veces, incluso ha ganado un par de veces. Y casi siempre lleva niñas. Recuerdo algún niño que otro de Malta, pero casi siempre son niñas. Y este año pues no ha sido diferencia porque nos encontramos con Chanel Monseigneur con su canción Chasing Sunset. Vamos a ver qué tal, supongo que estará en inglés. Tengo muchas ganas de escuchar esta canción porque creo que ha habido revuelo en redes. A ver qué tal. ¿Vale? Ella está vestida como de comunión, ¿no? ¿Vale? Ese será el padre, ¿no? Va vestida como de princesita ella. Niña pastel. Oye, oye, oye. ¿No está mal? ¡Oh, canta muy bien! Muy bien, ¿eh? Vale. La parte de las estrofas un poquito, la noto un poquito más... Parece que domina más arriba. ¡Oh! 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 ¡Qué fuerte, eh! Ahí está. ¡Ira, ira, ira, ira! Potente la voz. Insuperable. Canta muy bien, ¿eh? Sí que es cierto que... La cara es como muy fría, ¿no? Como muy impasible. Gesticula poco, ¿eh? La ve un poco... Pero bueno. Ahí va otro alto. ¿Vale? ¿Vale? Bien. Bien. Y qué decir aquí. Este año el Junior se está quedando como muy empalagoso y muy lineal. Todas las canciones se parecen un poco entre sí. Destaco que la niña canta muy bien, sobre todo los agudos, cómo sostiene, lo hace flipante, desde luego. Ella yo la veo un poco fría. No tanto porque no sepa transmitir, sino porque, no sé, la veo la cara como... No sé si es que está nerviosa, que pudiera ser. Pero la veo poco gesticular, poco... No sé. Le falta un puntillo. Es una canción que sí que me gusta. Quizá podría cantarla cualquier adulto. No sé. No tiene un punto infantil, un punto diferente. Me gusta la canción, pero se hace bastante lineal también, excepto por esas cositas, esos agudos, esos movimientos de voz que hace ella. Si no, la canción sería bastante, bastante mediocre. No puedo decir que no me guste porque realmente creo que la ha salvado muy bien. Ya veremos qué puesta en escena le ponen, qué cosita le hacen. Creo que tiene posibilidades, pero hay muchas canciones similares. Y yo creo que es el gran problema que tiene este año el Junior, que hay un montón de baladas muy parecidas, con niñas que cantan muy bien, que tienen grandes voces y creo que hay muchas del mismo segmento. Y yo creo que entre sí se van a solapar y quizá va a destacar las canciones que puedan salirse de ese cuadro, creo yo. ¿Qué opináis vosotros? ¿Os gusta la canción de Malta? ¿La veis con posibilidades? ¿Creéis que es una buena propuesta? ¿Que la niña canta bien? Todo lo que queráis en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo podéis darle like y suscribiros al canal. Nos seguimos viendo, como siempre aquí, en Random Spain Vlog.